Bienvenidos otra vez a Twitch, estoy ahora mismo en directo, por cierto voy a poner esto así, un poquito mejor, creo yo Vale, estoy ahora mismo en directo en Twitch, así que aquí os espero, vamos a ver si terminamos Raft, que ya hay ganas Y luego ya durante el directo os comento Vale, pues nada, ya está grabado el vídeo de intro, que para el caso, pues aquí está, bien, ¿es este? Buenas, y... Sí, es este Vale, pues voy a subirlo, se me olvidará quitarlo, como siempre, y ya hay poco más, la verdad Porque soy así de melón Yo no sé cómo puedo tener tan poquísima memoria para todo Me acuerdo de cómo me llamo y de la fecha de mi cumpleaños, de puñetera milagro, porque no me jodas Vale, anuncio de directo, siguiente, siguiente Hacerlo público Y ahora, y do it Vale, cerrar Vale, vamos a abrir Twitch, que me dure la batería lo que me dure, y ya está Cero espectadores, perfecto, lo que a mí más me gusta del mundo Claro que sí, joder Vale, parece que hoy va bien Tiene pinta de que va bien Así que vamos a irnos al juego, voy a ir arrancándolo mientras Y ya veremos Creo que el fallo estaba, y de hecho he visto el vídeo después, y parece ser como que la codificación de... Aparte de que iba como el puñeterísimo culo Es que además, en la edición, aunque yo tenía puesto que estuviera 5.000, luego estaba subeditado a 2.500 Y si de hecho cuando veis, cuando estoy quieto se ve bien, pero en cuanto me muevo dos pasos empieza a verse como el culo Lo cual flipa muchísimo, pero bueno En fin, vamos a ver si arranca esto y a ver qué tal va Yo mientras vaya bien el directo, si va bien, a mí me vale El problema también es que claro, yo lo estaba viendo en el móvil Y en el móvil, el problema que hay Es que no... No ves si... Si se ve en mala calidad Lo que sí que me llamaba la atención es que estaba en 1080p Lo cual me deja bastante pizcueco Ya que yo estoy generalmente grabando en 2080 Pero bueno Sale en 1080p No sé muy bien por qué A 60fps, que eso está bien Pero sale a 1080 Ya lo estaréis oyendo seguramente Y... Y nada, vamos a ver si Hay un delay siempre, tío Yo no lo tengo habilitado, yo no lo entiendo No entiendo por qué Pero bueno Lo dije el otro día que me tenía que afeitar y... Y sigo teniendo que afeitarme, ¿verdad? Sí Bueno, parece que se rompe todo aquí A ver Lo primero Voy a cambiar Para cambiar el modo juego Aquí está ¡Wow! Vale, genial Pues ya estaríamos Coño, un espectador ya Joder, qué rápido es que soy, coño El entrar Vale, pues nada Ya estamos aquí Y vamos a lo que vamos Que es... Estuve esperando un poco Y saqué un poquito más de... Lana de esta de la llama y tal Entonces ya me puedo... A ver, me lo podría haber hecho antes Pero digo, yo qué sé Vamos a hacer un directo Yo qué sé Vamos a hacernos el peto Que creo que es lo que me faltaba, ¿no? Tengo los cascos Vale, sí El peto Hacemos el peto Me coloco el peto Y devolvemos la lana que me sobra Problema Que en tema de... Cosa de esta Pues no voy muy sobrado Que eso sí que es una puntada Esto se me agotó la batería y todo Un destrozo Casi se me muere Que yo... Por eso no me faltaba eso Coge el huevo Genial Ningún otro por aquí No parece No parece Pollo Digo, pavo Pon un puto huevo Me cago en la leche Bébete un traguillo tú Y otro más Y nos vamos a comer otro pescado Se está haciendo de noche, ¿puede ser? Oye, ¿te podías craftear un reloj? ¿Puede ser? Sí, un reloj ¿Te podías craftear? Ostras, un tornillo Que pereza Molino de pintura La verdad es que mola más O sea, el concepto del molino de pintura Me moló muchísimo Expositor de trofeos Esto debería habermelo hecho Para poner todas las cabezas De todos los bichos Que he ido matando Por menos uno de cada Yo qué sé No parece que el huevo... El huevo Que el huevo no quiera tirar un huevo No Ah, mira, así ya tengo Lo que tengo que hacer es coger Esto... Esto de aquí Y hacerme uno Y así tenemos uno más Mira, tengo un huevo aquí Y... Tengo un huevo guardado Vale, tengo tilapias Ostras, me he quedado así ya con todo el pescado grande Desde el tiempo que estuve aquí esperando Ah, bueno Tengo aquí patatas y tal No tiene ni tan mal, la verdad Esto lo vamos a dejar aquí Esto lo voy a llevar por si acaso Sí Esto... Estuvo funcionando Necesita miel No tengo miel ahora encima, ¿verdad? Puedo echarle patata cruda Por lo que estuve viendo Porque me puse en... En creativo Para ver un poco Cómo podía diseñar la barca De aquí a que terminemos Vamos a añadir patatas Necesita comida cruda No mal En la remolacha La remolacha es cruda ¿Verdad? Pues sí Pero parece que no No sé si me entendéis Pero yo, ¿dónde tengo yo miel? Miel, miel, miel Miel o miel Miel Parece ser que las patatas sí Pero las remolachas, ¿no? Por algún motivo Coger biocombustible Vale, tengo uno de biocombustible Que vamos a guardar aquí Vale, ya sé cómo es esto Luego al final Porque lo he visto en el creativo Porque quería ver luego Cómo montarlo y tal Es un movimiento Que te cagas Pero bueno, ya lo veréis Entonces La cosa es que ahora es Eh, tengo una de estas ¿Qué es lo que me quería hacer? El reloj ¿Me la hago? Ya que tengo un tornillo suelto Chatarra Plástico y tablas Ve, tenemos O podemos tener de todo eso Tablas son ocho Son un huevo, ¿eh? Ocho Tres de plástico Y cuatro de chatar ¿Sirve de algo hacerse un reloj? Pues seguramente no valga para una mierda Coño, que es un reloj de pareto Hostia, qué chulo Ah, lo puedo poner aquí ¿Qué pasa? Ah, no Toma Son las doce del mediodía van a dar Vale, pero entonces le tiramos Si hubieran sido las seis de la tarde o algo así Pues no me la juego Pero siendo las doce del mediodía Vamos para adelante Vale, tenemos comida y tenemos un poco de todo Así que vamos para adentro Tenemos que ir a la estación cuatro y seis Y espero, por Dios Que no tenga otra vez Que no tenga otra vez que pasar por una zona de De gas de ese amarillo O de liquidillo de ese amarillo fluorescente Radiactivo Es un muela O que me mata, ¿eh? Porque además que solo llevo cuatro ungüentos Me he hecho solo cuatro ungüentos Lo cual va a ser una pequeña gran puta Así que, por favor Hola Te veo y oigo Y no he tocado nada Chiquilla no, Isa Yo no sé qué pasa contigo O sea, qué es lo que le pasa a tus cosas, macho Yo no sé Yo no toco nada, de hecho Bueno Igual puede ser por los ajustes que hice ayer Igual toqué algo Pero sin embargo Lo que me inquieta es que Eso es un oso, no Eso es un árbol Madre mía, cómo estoy de lo mía Lo que me inquieta es que, por ejemplo Necro sí que me veía Y me oía bien Pues no sé Lo mismo No tengo ni idea Igual es por cómo me salía a mí el directo Que me salía como el culo y toda la pesca A ver Ahora tenemos Derecha El cuatro Vamos a ir para el cuatro Vamos a ir en orden Dos, cuatro Pues ahora Pues ahora el cuatro Y ahora para dónde coño es Que no lo ve Ah, vale, sí está aquí No, no está aquí ¿Qué coño? Vale Las piedras se pueden lanzar Espérate ¿Se pueden lanzar piedras? Sí, sí que se pueden lanzar Toma Ah ¡Uf! ¿Qué le he dado? Bueno, en la segunda no está mal Soy un pro, ¿eh? Un proazo Leca pro Vale, pues nada Vamos para arriba A ver qué hay en esta estación Luego daremos una vueltecita por aquí A ver si hay algo de miel Porque voy a necesitar pillar miel Para tener combustible eterno Pues imagino yo que al tener que meter comida cruda Imagino yo que el pescado también valdrá Y pescar, puedo pescar infinito Mientras tenga madera y cuerda Puedo pescar infinito Vale, aquí no hay nada A ver qué hay aquí dentro Unas notas aquí Eh, un martillo Un martillo de Bruno Esto es un plano Plano de tubería Pues plano de tubería Coger nota Arrancamos esto Y vamos para arriba Aquí por aquí Los catres Donde dormía Y aquí arriba No hay una mierda Perfecto Aquí no hay un Ojón Vale, pues ni tan mal Aquí hay algo Esto es esa Dos de tres estaciones Esto no es nada Aquí no veo nada Vale, pues ya estaría Vamos a la otra Vale, vamos a ver un momento Vamos a ver las notas Ah, menos mal que Hombre, mira Aquí están cada una De las estaciones Don't lose X igual Antena Claro, la antena 2 La antena 4 Y la antena 6 Y aquí hay una de estas Que pone una calavera Como de muerte Y putrefacción Ostras, esto no lo vi De 6 de junio A 6 de septiembre J, cabrera Y G, gallo De 6 de septiembre A 6 de diciembre Egil Y P, bianchi Y una flecha amarilla Del 7 de diciembre Al 6 de febrero A, correa Y B, correa 7 de febrero A 8 de mayo L, munoz Imagino que será munoz Y M, jiménez Vale Vale, vamos a ver La otra parte La cuarta entrada La número 3 Ha desaparecido Pero estoy bien Albert Al, alberte Albert Entiendo que será Sigues diciendo Que estoy enfadado No estoy enfadado Solo estoy cansado Sigues escondiéndote De mi Albert Pero si que estás ahí En alguna parte No importa el agua Te harás salir Henry dice Que no debería decir eso Y me hace sentir Como un viejo bastardo Pero tú me dejaste aquí Y lo siento Pero así es como son las cosas Quinta entrada ¿Cómo era lo que decía Bone Bonegut? No sé cómo se pronuncia eso Algo De que no había Gente suficiente Sigues diciéndome Que tengo que irme Albert Pero contigo No Es Suficiente No Es suficiente Pero contigo No es suficiente Ni siquiera sé Si sigues siendo Tú mismo ¿Recuerdas cómo se reían De nosotros En la central? Un hombre Dos sueldos Ja 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 Pero quizás tenían Algo en mente Albert Sexta entrada Miranda montó Una escenita El otro día Dice que Henry Se estaba volviendo Demasiado dependiente A Errol Le gusta sacarla De quicio Y yo sé Hasta dónde llega Todavía no he hecho nada Pero madre mía Esa mujer me da miedo Bobby dice Que deberíamos hablar con ella Pero dice que él no quiere hacerlo Así que ¿De qué demonios sirve? Albert He encontrado tu arnés No está en muy buenas condiciones Estoy preocupado por ti Y tenemos el plano este Entonces Claro Nosotros ¿Por dónde hemos entrado? Claro Nosotros hemos entrado Por este lado de la isla Igual si entras por aquí Es un poco más mejor Porque claro Nosotros hemos entrado por aquí Y tienes la zona del oso En este lado Luego Si vamos para la izquierda Vamos para estas dos Y si vamos para la derecha Es donde tenemos esta Y aquí en esta zona Es donde está La estación principal Vale 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 Vamos a buscar A ver si hay algo más por aquí Que puede ser O puede ser que no Aquí no puedo subir Me cachis Coño La otra sí que podía subir Fuck Vale Hay alguna manera de subir Pero yo no veo la misma No sé cuál es Tampoco la veo La verdad Unos radiadores De puta madre Aquí no puedo salir Por ninguna ventana Que esté No No tiene pinta Vale Pues nada Vámonos Vamos a ir al 6 Directamente ¿Vale? Aunque se haga de noche Como el camino es sencillo Muy sencillo Sobre todo para llegar hasta aquí Con lo complicado que es Para llegar al 2 Este es sencillísimo Macho Me gustaría explorar Un poquito por aquí Pero me va a caer la noche Y no voy a ver un pimiento Me voy a caer en todo Vale Esta es la antena Se está moviendo La antena o algo Sí Está girando Chachi Vale Vamos a movernos un poco por aquí Por cierto Voy a beber agua Se ve bien ahora Sí Es por lo que os digo Yo creo que Tenía mal los ajustes Porque por defecto Lo tenía en modo básico Y ayer O ayer o anteayer Me dio por tocarlo Y ponerlo en avanzado Para ver que más opciones había Y creo que en ese momento Se fue toda la verga Porque creo que no No tomaba Las antiguas O sea Las condiciones antiguas No las tomaba ¿Cuántas monas eran? Vale Si hay miel por aquí Entiendo que debería haber Un oso Y como no veo un pimiento Vamos a encender esto Vamos a pillar la miel Vamos Sí o sí Hombre 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 Hasta ahora Donde ha habido oso Ha habido miel Y viceversa Entonces entiendo Que debería haber un oso Por aquí No es que quiera enfrentarme a él Pero tampoco creo que me pille Desprevenido La verdad Podríamos haber venido Es en invierno Y así los pillamos Hibernando No parece que se desgasten Como tal Las botas Imagino que será cuando me ataquen O cuando tenga que cubrirme De algún tipo de daño Por cierto voy a hacer una cosa Un momento Voy a hacer una cosa Que es quitar la luz esta Activar La El filtro Para no tener que estar así A ver Below Filtros Clave de color Ahí está Así más o menos Me seguís viendo bien Más o menos Porque no se ve muy allá Pero por lo menos No tengo una puñetera luz Enchufada yo en la cara Que es que me cuesta mucho Ver sobre todo de noche Me cuesta una barbaridad Porque es que lo prometo Es que no veo nada Por cierto Ay Ponme esto Y vamos así Porque ahora hay bastante luz Así que no hace falta Supongo que habrá algo por aquí Escondido Que no encuentro O no veo Pero bueno Siempre podemos volver más tarde De todas maneras Esto se puede talar No tiene pinta Y este Me parece muy grande Para poder talarse Correcto De todas maneras Una vez que terminemos esto Lo de los repetidores Creo que no han añadido nada más Así que aquí terminaría La historia de primeras Habría que esperar A que vuelvan a actualizar Lo que me estoy planteando Es hacerlo un par de vídeos Más en plan de Vamos a dejarnos la barca Así ¿Sabes? De esta manera O de aquella manera Para eso Para terminarla de esa manera Y punto ¿Sabes? Pero sin más Seguramente me gustaría Hacer un segundo piso más grande O sea He imaginado lo de las piedras Porque había piedras aquí No tenía ningún sentido Que hubiera piedras aquí A ras De suelo ¿Sabes? Si no era para Para utilizarlas Para tumbar el puente Yo que sé Es lo primero que se me ha ocurrido Ah Que si no se llegan a poder lanzar Digo ¿Para qué mierda Que hacen aquí unas piedras? Yo que sé Bueno En fin A lo que iba Que El tema Es que Eso No han añadido nada Pero yo sí que me gustaría Tomarme la libertad De un par de días Más De O un directo así Más o menos larguito Para ir modificando cosas Por ejemplo Quiero poner los cuatro motores Ponerlos atrás del todo ¿Sabes? O sea Quitarlos de enfrente Y ponerlos atrás del todo Los cuatro juntos Para que cuando actives uno Prácticamente los tengas Uno al lado del otro Y sea pan 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 O O pan pan Porque los tengan más cerca El uno del otro Y luego otro pan pan Y ya los tengan los cuatro Funcionando Realmente Me da la impresión De que necesitaría un quinto O incluso un sexto Me voy a molestar En hacerlos Seguramente no Vale, no os voy a engañar Debería Seguramente sí Vale Por aquí Está la estación 6 Y por allí ¿Qué coño hay? Vamos a ir primero a la estación 6 Y la voy a activar Porque es a lo que hemos venido Coño Hostia, que tiro más bueno Te reviento ¿Ves cómo te reviento? Si te lo decía yo Vale, quiero recuperar mis flechas Flecha de metal Flecha de metal La otra no sé dónde coño le he mandado Creo que le he mandado a China Me pica la nariz Me ha saltado un logro y no lo he leído ¿Cuál era? Ah, una flecha Vale Voy a ponerme ahora el arco aquí El otro que me había hecho de reserva Me voy a preparar esto aquí No Esto aquí Porque tendré que cambiarme también la lanza Seguramente Vale, en principio Por aquí parece Aquí hay una señal Ah no, coño Si es que estaba volviendo para atrás Fuck Ah, porque el oso está viniendo por aquí Pues tiene que haber una flecha Buah, busca la flecha ahora, ¿sabes? Ni de Blas la encuentro Entiendo que tiene que ser por aquí, ¿no? Por este bosquecillo Oscuro y lóbrego Ahí está Coño ¿Serio es este camino? ¿Para llegar hasta ahí? ¿Seriously? No tiene pinta, ¿eh? No, no Ni de coña Es por el otro lado Es por arriba Hostia, yo me parece un poco raro Por cierto, creo que se pueden talar Si Me sonaba que Es que me acordé el otro día Digo, creo que algunos pinos también se podían talar Y estos molan Porque igual que los Coño, ¿por dónde voy ahora? ¿Por aquí? ¿Puedo ir por aquí acaso? ¿Realmente? No, no puedo Espérate un momento Esa no es en la que hemos estado, ¿verdad? Sí que es O sea, que tiene que estar por este lado Digo yo ¿Dónde coño está la última torre? Es que ni siquiera la ves en la distancia Como para decir Mira, pues está ahí Pues a ver cómo llego, ¿no? Pero esta es que no se ve una mierda ¿Te imaginas que me aparece un oso por la espalda y me empuje yo? ¿Cómo? Vale, aquí he visto moras Voy a seguir cogiendo moras mientras pueda Ah, vale, vale Espérate, espérate, espérate Que ya Creo que ya he visto cómo llegar hasta ahí Y es a través de este camino Este camino Que Necesito un machete Pues si necesito un machete Estamos jodidos Vale Pues ¿De dónde coño saco yo La recipe del machete? Igual puede ser Lo que pasa es que creo que me va a reventar Puede ser Vale, vamos a volver atrás Puede ser que El oso ese grande Que te reviente instantáneo Bueno, no instantáneo Pero te revienta Sea El custode de alguna recipe De un machete O algo por el estilo Puede ser Puede ser Que sea algo de ese estilo Digo yo Lo único que se me ocurre Porque es la única zona Que no hemos entrado Porque está el puñeteroso Es ese gordo Negro, negro, negro Como el carbón Y violento Como la madre que lo parió Ay, que cala Que tengo Claro, pero entonces Me tengo que ir Hacerme el machete Y luego volver En serio, tío Menos mal que tengo Recursos de hierro y tal Porque si tuviera que irme otra vez Me mata El juego me mata Mira Y que amanece el tío Que amanece Que le da tiempo a amanecer Me cago en Vamos a estar toda la noche por ahí Bueno, vamos a estar todo el día Porque realmente me he ido a las 12 ¿Qué coño? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Usar? Mira, una sierra Toma Vale ¿Eh? ¿L? ¿E? Vale, tengo el martillo Y tengo una sierra ¿Por qué? No tengo ni idea Vale, tengo que ir En principio Para allá Como si quisiese ir A las otras dos Vale, es el sol Me ha parecido Digo, es una hoja cayendo Y lo han diseñado Como el culo O algo así Me ha parecido eso Por un momento Vale, entiendo que tiene que ser Por aquí Sí, sí Tiene pinta Que por aquí ya volvemos Parece mentira Con todo lo que nos hemos rayado Para llegar hasta aquí Pues voy a hacer una cosa Voy a cogerme la lanza Voy a comer todo lo que tenga que comer Voy a beber todo lo que tenga que beber Voy a cogerme la lanza Y el arco Pese a que no me gustaría llevarme el arco Pero me voy a llevar las dos lanzas Y el arco Por si acaso Eh... Y voy a dejar todo lo demás O sea, si muero Prefiero morir con lo justo ¿Sabes? Si tengo que morir Prefiero morir con lo justo Porque si no Va a ser una jodienda importante Así que vamos a subir arriba ¿Estás atacando? Hijo de... Mierda, ya pulso el botón de la flecha Bueno Como la podemos recoger Hijo de Walker Que pesado que es Por Dios Aquí ya no te debería atacar, tío Es que es absurdo Que vuelves aquí a hacer cualquier cosa Y te ataca Es que da toda la grima del mundo El bicho Premo Vale, tenemos miel No sé si me da más falta Más miel Mira, podemos coger uno de estos Vamos a poner miel Necesita comida cruda O sea, que ya no le queda comida En principio Se puede cocinar O plantar Para conseguir más revolacha Cabe dentro de un macetero pequeño Bien No sé Vamos a ir sacando comida de ahí Toda la que podamos Y alguna Una poca más Me he recargado miel Completamente perfecto Para muchos platos Eh No son venenosos Palmera Los cocos Paldrán Supongo que no Pero bueno Voy a probar que no quede Eh Patata cocinada Vamos a probar con unos cocos A ver si puedo meter coco Necesita comida cruda Nada Igual el tema pesca Sí que funciona Pero Por ahora vamos a estarnos quietecitos Que no hay ninguna necesidad Vale Me llevo Dejo esto Dejo esto Me voy a llevar solo las flechas de piedra Y dejo esto Eh Vamos a meternos aquí Vale Vamos a comer todo lo que necesite Vamos a beber Primero Que es lo que más necesito Recargamos Y llenamos A ver Eh Come Come Tengo una caña de pescar arriba O sea que no hay ningún problema realmente Podemos llevarnos la comida Lo que no quiero perder es la La recibe esta Porque Eh Tendría que investigarla ya Antes Así si muero Pues me da un poco igual Aprender Hemos aprendido Tubería 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 Ah mira Aquí se hace Útil para transportar sustancias Entre dos máquinas distintas Imagino que esto era para conectar El refinador No El tanque de combustible De biocombustible Con las máquinas Creo que es ese rollo Pero no lo sé seguro Vale Eh Que más no necesito No necesito el martillo Quiero perder lo mínimo posible Y aún así voy a perder demasiado Aún perdiendo lo mínimo Voy a perder mucho Si muero Esto Si lo pierdo tampoco pasa nada La verdad Vale Vamos a irnos Para allá Vale Hay que ir A donde está el oso O sea aquí al lado Realmente O sea que tampoco nos pilla tan mal ¿Cuántas vallas llevo? Eh T Llevo Ocho vallas Espero que sean suficientes Es que no sé cuántas tenía que poner Vale A ver que tal Yo creo que se han pasado con el oso Sí, sí Está re chetaísimo A ver Entiendo que esté así de chetao Porque así Hombre Si fuera dos Uno puede sacrificarse En pos de que el otro lo reviente Si es que se le puede ganar De alguna manera Voy a acercarme Así como el que no quiere la cosa Y voy a echar Cinco moras Vale, vale Me voy, me voy Ah, vale Que está justo No viene Vale Está aquí justo Delante de una cueva Ah, mijo Vale, vale Mira que hay tierra Por si te falta Esto que es Para recoger caja Joder Lo que le cuesta recogerla Por cierto También te lo digo Vale Me ha dado un machete Y unos planos Vale Plano de machete También Vale, aquí básicamente Hay tierra Y el machete este O sea que genial Vale O sea que tienes que Engatusar al oso Sí o sí Si quieres hacer algo de esto Coño me atasco Sigue comiendo Sí Voy a mirar por este lado Aunque creo que este lado O reconecta con el que veníamos Lo que pasa es que creo que alguna vez Me lo he encontrado de cara Puede ser Vale Pues por aquí En principio ¿No? Quiero ir ahora A la zona 6 Esa es la que tenemos que ir A la torre 6 Así que vamos a ir a la torre 6 Y vamos a activarla Torre 6 Para ahí Vale Torre 6 Para allá Vamos por aquí Que en principio Seguiría Seguir yendo para allá Es que el oso está OP Es un osazo Negro que te cagas O sea tiene que estar roto No debería estar tan roto Pero tiene que estar roto También digo una cosa Si la miel la primera vez La encontramos aquí Que te tienes que pegar Días y días aquí Recolectando miel Para tener biocombustible Para ir a la siguiente zona O cual será la siguiente zona Habrá miel en esa siguiente zona Debería En principio Para que puedas Eh 6 Para que no tengas ningún problema Entiendo que tiene que ser algo así Vale Como tengo ya el machete A ver como es Toma Parece Es un mango Que te haces tú ¿Vale? Con unas cuñas Para que se sujete Y la hoja parece un letrero Ahí mal cortado ¿Sabes? Mola ¿Es un arma como tal? ¿O qué es? Una herramienta afilada Para abrirte paso A través de la vegetación Solo vale para abrirte paso A través de la vegetación No vale para nada más Vale Perfecto Vale Pues nada En cuanto lleguemos arriba He cogido el 6 No he cogido el correcto Espero Vale, sí A la izquierda otra vez Y es por allí Genial Vale, veremos Veremos ahora Cómo es pasar por aquí Pues no lo he visto Otro taguito de agua No te atasques, por favor Vale Vale Y vale ¿Ya puedo pasar? Sí Bien Coño, otra, en serio Toma Toma Y toma ¿Te imaginas que no hay nada más aquí? Esta es la seta Esta ya está Guapísimo Vale, hay tierra Para aburrir Lo cual es bien Y aquí está el paso Al otro lado Genial Vale Pues ya hemos llegado Al otro lado Vale, pues sí que estábamos Yendo por el lado correcto Salvo que no habíamos visto Esta parte Que era la de cruzar A este lado Y además Por lo que he visto A otros Streamers Youtubers Etc Aquí debería estar El depósito de combustible O sea La parte que nos falta Para poder Ya tener todo el tema Del combustible De los barcos Hecho Vale Vamos a empezar Mira Una llave inglesa De Bruno Joder Que de cosas Aquí hay un plano B Depósito de combustible Aquí hay otras notas Que vamos a leer ya mismo Eh Padre Tomó una decisión Hace tiempo Va a por Va a por el otro Y yo voy con el H Mue Mucho Dos Mue Mueren dos No sé que coño pone ahí Aquí falta texto Me he dejado algo por ahí ¿Verdad? He tenido que dejar algo por ahí Ah mira Aquí hay otra nota Aquí está Séptima entrada Errol Se ha ido A Miranda le gusta actuar Como si no pasase nada Pero todos sabemos Que eso no funciona Todos lo sabemos Excepto Bobby Que también guarda Un silencio sepulcral Henry no habla de ello Pero noto que está preocupado Los trillizos piensan Que le he Que el Piensan que le he acusado Demasiado rápido Que aparecerá Pero no conocen A Errol Está perdido Sin nadie a su lado Mi pelo cada vez Es más fino A veces me repito En voz Baja No sé Me ha parecido Oír muchísimo ruido Está perdido Sin nadie a su lado Mi pelo cada vez Es más fino A veces me repito En voz baja Lo que acabo de decir Solo para escucharme Henry tiene razón Me estoy convirtiendo En mi padre Albert No creo que venga nadie Creo que Errol También se fue A por comida Henry dice Que debería tomar Una decisión Los demás No sobrevivirán aquí Sería cruel dejarlos Ahora que Bobby Es una carga No conocen Este lugar Solo nacieron aquí Me marcharé Tan pronto como todos Se hayan ido Henry sigue diciendo Que estoy haciendo Lo correcto Pero el nivel del agua Sigue subiendo Y el generador Está casi perdido Mi padre me llamó El otro día Y me pregunto No sé si le estoy Soplando el micro O algo Es que oigo como Un reverb de fondo No sé Que coño es eso Es el Vale Con esto me muteo yo Pero no No llego a ver Gran cosa La verdad No Lo entiendo muy bien Voy a quitar un momento La cámara Ya me paso Por cierto Lo estás viendo bien ¿No? O sea Lo estáis viendo bien ¿Y eso? Yo que sé Eh Vuelvo Eh Solo estoy Eh Me llamó el otro día Y me preguntó Que cuando voy a volver a casa Pero él hace años Que desapareció No sé si es Que solo estoy desesperado Novena entrada Henry Y yo hemos utilizado El bote salvavidas Lo siento Albert Me largo de aquí Bruno Y Marcho Vale Pues una vez Encienda esta Supongo que ya estará todo No habrá mucho más Que encontrar por aquí Creo Tiene pinta La verdad Se enciende aquí Añadida una nota nueva Caravan town Caravan Caravan island And more Is coming in second chapter ¿Vale? If you want to keep up With the Developer Click Our social media Below Perdón ¿Vale? Aquí tienes La última zona Que sería 54-56 En este caso Pero que te está diciendo Ya que no está habilitada Aquí en En esta Así que ni te molestes La puedes poner Y dejarla preparada Pero realmente esto Ya está listo Para sentencia Vale Pues aquí hay un Cofrecito Topegama Y no parece haber Mucho más Por aquí ¿Verdad? No Vale Pues ya estaría 54-56 Nada Volveremos a lavarse Y lo dejaremos puesto Y ahora la idea Es Hacer el resto De cosas Eh Me gustaría Volver a la otra casa Sé que hay una bombilla Por ahí Tiene que haber una bombilla Que no hemos encontrado Me gustaría volver a la casa Porque me gustaría poner Las cosas en su sitio O sea Lo que hemos ido encontrando Las herramientas Y todo eso Para ver que coño De que coño vale Si sirve para algo Simplemente es por Por marearte un poco No te oigo bien No te oigo bien No se oye nada raro No me oyes bien Curioso Un momento Voy a subir el volumen Aquí en el Hombre Yo en el móvil Que ahora mismo Lo tengo puesto en la oreja Que le subí un poquito El volumen Para poder oírme Si me oigo bien También es verdad Que hace un rato Que he movido el micro Porque yo creo Que estaba demasiado cerca Que eso también Estaba dando por el Por el harto Mi niño Por el harto Vamos a beber Y vamos a comer También aquí puedes sacar Un montón de tierra Para cultivar para los animales Que eso también está muy guay En nuestro caso Más o menos Ya nos da igual Porque ya lo tenemos Todo un poco hecho Voy a ponerme esto Por cierto ¿Cómo se ve esta mierda? Mira Mira como mola Ser bicho sin cabeza Sin rostro Que digas Madre mía Cosa más rara Verme en tercera persona Después de jugar todo el maldito juego En primera persona Que digo Y se ve bien Me alegro Me alegro de que hoy No tengamos Prácticamente ningún problema En cuanto a lo que el directo Se refiere Pues si vuelvo a ir A el otro sitio Si que iré totalmente Naked Ir si acaso Con la lanza Ya está La lanza está Medio destrozada Y si me ataca Algún oso Pues intentaré matarlo Con la lanza Y si veo que me gana Pues correré Como un hijo de Porque realmente No corre mucho El negro Era el que corría Como dios Es que Es que te intentabas Alejar de él Y ya lo tenías encima Pero dices Tío si estoy dándole a correr Y lo tienes encima Todo el rato De hecho El único momento En el que se para un poco Es cuando tira A atacarte Que entonces Se queda estático En un punto Y ya puedes Intentar hacer algo Pero el resto del tiempo Es que O sea Lo que es correr Bueno De estos tampoco Puedes huir A lo que lo pienso Corres más que tú Tanto para adelante Como Como marcha atrás Evidentemente Si es que no te puedo Escribir mejor ¿Nani? Ahora sí que me ha descolocado Totalmente Loisa Que lo sepas Hoy son las type 2 Que pena Aunque llegue A los 50 Seguidores No voy a poder Eh Habilitar El El partner De Twitch Porque uno de los requisitos Es que la media Sea de 3 personas Mínimo Pero bueno Vale pues nada Hemos llegado La verdad es que Ni tan mal Vamos a prender Las nuevas recipes Coño ¿En serio? Cago en Vale Eh No me llega a quitar esto Uy Que pesa que es Uh Que me lo he cargado Eso te pasa por cansino Es un cansino Que eres un Cansino ¿Qué te ha pasado? Te ha llevado un flechazo ¿Por qué? Por cansino Que eres tú Un cansino En todo ojo Te pincho una oliva Vale La flecha No sé si se la he recogido Le voy a dejar el cadáver ahí No quiero otra cabeza de tiburón No por favor No quiero más Cabezas de tiburón Vale pues mira Aquí tenemos a prender una Y la otra Vale El depósito de combustible Son 6 de chatarra 2 tornillos 25 de plástico Lol Vale Ahora quiero hacer una prueba Entonces entiendo ahora Que la carne de tiburón La podría usar ¿Verdad? Ah pues no No la puedo utilizar ¿Y pescado crudo? ¿Puedo? O tampoco Tiene que ser carne Vamos a probar Es que Coño Porque tengo dos cañas Porque tengo dos cañas De madera tristes No juntan una Vale Vamos a pillar Vamos a hacer así ¿A ver cuánto hace después? Mira cómo me lo tiene el tío Es que Es que Es que Es que Subía aquí arriba Y te he pinchado Como una liba todo el rato Cabrón Vale Tilapia cruda Tilapia cruda La puedo utilizar Tampoco No Necesita comida cruda ¿Qué coño es un pescado crudo? Tengo que llevarlo en la mano No, ¿verdad? Que no tiene Ah, pues sí Toma Y sube un huevo Ah, pues igual La remolacha esa También me valía Espérate ¿Dónde está la remolacha? Remolacha Remolacha Mira que también me valía La remolacha cruda Toma Toma ¿Y el coco me vale? Toma Que el coco me vale Toma ya Como Dios Vale, pues perfecto Vale La cuestión es la siguiente Yo quiero ahora Bueno, ahora Yo Mi idea es Ampliar esto Cinco Cinco más para atrás ¿Vale? O sea, desde aquí Cinco más Esa es mi idea ahora Vale, vamos a dormir Vamos a pasar la noche Porque eso creo que igual Lo hacemos en otro directo No sé ahora cómo vamos a ir de tiempo Joder, creía que me quedaba Un poco más de juego Pero bueno Por la postura En que Ah, que te oigo bien Y no se oye nada raro Vale Gracias Por fin Un directo bien Coño Que llevo unos cuantos Que son ¿A cuál peor, tío? Qué agonía Ya no por nada Porque a mí A ver A mí me da lo mismo O sea, me da lo mismo Entre comillas O sea, lo que quiero es que Ya que os molestáis En pasar por aquí Lo podéis ver bien Es lo único que pido Que lo podéis ver bien Que no me queréis ver Me parece genial Que me queréis ver Que por lo menos Podéis verlo bien Es lo único que pido Lo único Vale, pues ya estaríamos Ahora me faltaría Ir a la otra zona Y esa ya no me hace tanta gracia Fíjate tú qué cosas Vale Eh, voy a guardar esto No, esto no va aquí Esto, esto y esto Y esto Eh, esto no va aquí Esto sí va aquí Esto y esto Todas las herramientas Que existen En el puñetero juego Vale Eh, vamos a guardar El cristal Y el Bueno, tengo algo Que pueda dejar Tengo un lingote Porque tengo un lingote Encima Tengo uno de chatarra Tengo un tornillo Que vamos a dejar también aquí El clavo y la chatarra Creo que deberían ir En el mismo Ya que estoy un poco Emparejando cosas Que tienen algo que ver Debería dejarlos juntos ¿No? Entiendo Vale Eh, hemos quedado Que la siguiente zona Es 54, 56 ¿No? 54, 56 Vamos a encender esto Y vamos a marcarla 54, 56 ¿Veis? Me la marca Y dice Actualización necesaria Será cuando sea Porque no se sabe todavía nada Pero bueno Por lo menos ya la tenemos ahí marcada Y cuando hagan la actualización Un poco Podremos ir hacia ese punto Vale Entonces Mi idea es la siguiente Ampliar esto un poco Más o menos por aquí ¿Vale? Subir Lo de los animales Aquí arriba O sea Hacer uno ya ¿Vale? Ponerle Dejarle estrés de comida Que estén llenos Y subirme el resto para acá Esa es la idea ¿Vale? Y Y poner la maquineta esta Y así tener una zona Más grande Para poner el Lo del tema de los animales Problema Que necesito primero Crear las vallas Y luego poner Una mierda Necesito gastar madera Aunque luego la recupere Pero necesito primero Gastar madera Y además Tengo que romper las vallas Estas vallas Creo que no se pueden recuperar No Hay que romperlas Por narices Lo cual ya te digo Que me hace toda esa gracia Vale Vamos a comer Aprovechando que voy jodido de vida De hambre Nos comemos esto A pillar la botella Voy a pegar un trago de agua Voy a ir full vida O sea full agua Full todo ¿Vale? Porque es Ir y volver Entiendo O sea va a ser Ir, dejar eso Y volver La bombilla Pues no sé Donde estará Lo mismo Como no creo que Zarpemos de aquí Lo mismo Mientras estoy fuera de cámara Cuando ya deje el vídeo Y tal Lo mismo me salgo Y lo busco por algún lado Se me ocurre Metales Comida era este ¿Verdad? Sí, era este Ya no queda comida Pero era este Este es el de los Disfraces Esto lo vamos a dejar también aquí Y el cristal No sé siquiera si tengo Mira aquí cristal Pues aquí se va a quedar Vale Vámonos Sin más O sea no Eh Espérate Este es el de la tubería No lo quiero para nada Realmente pero Vale no llevo nada más Vámonos Pero por qué me tengo que atascar Con todo Vamos a pillar el combustible Para que se vaya llenando El siguiente Aunque no se llene a full Pero por lo menos Tengamos tres latas de combustible Vale pues vamos a irnos A la zona Dios que poco me gusta Es que no sé Si es que no salto bien O es que no sé saltar O No lo entiendo No lo entiendo Yo veo la gente Que pasa por ahí Se la suda Yo intento saltar Y no me muevo O sea no salto Pero no lo entiendo Por la postura del teclado El teclado Por cierto He quitado la cámara Para hacerme un cigarro Y no me la estoy haciendo Por cierto Estoy viendo que tiene Unas pequeñas caídas de FPS Lo cual No me parece nada bien ¿Será por el tema de lluvia? Joder tío De misión la mía Vale Ranger Station Para ahí La putada es que no haya otro sitio Por el que ir Por allí habrá algo Me da miedo Porque puede estar el oso por allá El osazo Y no creo que le dure tanto El tema de las moras Como para que me olvide Si me acerco Vale Es por aquí It's for this way Vale Dos Y Ranger Station Por aquí Bueno haría que hubiera Un segundo camino Pero me da a mi Que va a ser bien Vale Pues No por aquí también Coño Tu padre Que te reviento Ay que me has dado ¿Por qué sois tan pesados? Dejarme tranquilo Dejarme vivir ¿Me lleva su cabeza? No Perfecto Justo lo que no quería Justo lo que quería No Llevarme su maldita cabeza No se si se olvida de algo Entregar sus armas Pero yo lo hice Esto lo puedo comer crudo ¿Verdad? Si verdad Creo que si Quiero pensar que si Era por aquí arriba No verdad Ah si 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 que era por aquí arriba Ahora lo que quiero ver A ver Voy a guardar Y se que no va a servir De una mierda Pero quiero ver Por que coño Pero por que me hace daño Míralo Este no se va Vale Vamos a aplicarnos Un hueto Vale Los que son cajas O sea Las que son maletas Se hunden Y las que son cajas Así se quedan firmes Parece Lo cual Menos mal Es que Me doy A tomar por el culo Bueno Por lo menos Me ha hecho menos daño Que la primera vez Porque no me ha matado Y me ha hecho menos daño Que la segunda vez Porque ya he podido Bueno Si me ha hecho bastante Yo creo que me habría matado A que lo pienso Vale Menos la bombilla Que no se para que coño vale Coño A revelation Coger nota T Feliz navidad Desde alguna parte B y A Correa Chachi Eh Usar Puedo cerrar esta puerta Si Eso tiene Linterna O sea Tiene Tenemos luz aquí No verdad Toma Pero bien Estaba pensando Igual puedo quitar La bombilla De ahí De alguna manera Y Utilizarla En lo de fuera Pero no Tiene pinta De coño De coño puede haber Una maldita bombilla Joder Es que no No tiene sentido Que haya una bombilla En ningún sitio ¿Se os ocurre Donde puede haber una bombilla? O alguno lo sabéis Y me lo puede decir Y voy a por ella Directamente Y ya está Vamos Espero Voy a daros un poquito De tiempo Que haya un poco De interacción Eloisa A ver si tú me sabes Decir Donde coño Está la maldita bombilla Es que tengo curiosidad Por saber Igual que ha aparecido Esa nota Digo Igual puede aparecer Algo más Si pones La bombilla En la cabeza De ese cuerpecito O esa especie De espantapájaros La pregunta es ¿Por qué coño Han puesto una bombilla? Por cabeza Pero bueno A ver si me contáis algo Mientras tanto aprovecho Y me hago Ese cigarro que me iba a hacer Que no me había hecho todavía Si no os importa Pues menos mal Que me dice Los ungüentos Porque ya te digo Que no tengo Ni puñedelísima idea De cómo hacer ese salto Sin recibir daño Soy incapaz De hacerlo Pero incapaz Y también debería Ponerme a buscar Miel Como un loco Como si no hubiese Un mañana O sea Antes de irnos De esta isla Tendríamos que coger Toda la miel Que podamos Y luego ya irnos Ni idea Gracias Justo lo que yo creía ¿Qué estaba pensando? Yo que sé Igual puedes Quitar la bombilla Que hay arriba Que no se enciende Para nada Y ponérselo al crío Yo que sé Se me ha ocurrido Pero no No parece que se pueda Bueno Pues oye Ni tan mal Ah por cierto Por cierto Ayer Dije que iba a haber directo Después de hacer el anterior De una hora y media Con que tuvimos tantos problemas Dije Oye Mañana haré otra vez directo De RAF Y ya terminamos Y al final ayer no hice ¿Por qué? Porque vino el evento Bueno el evento no La actualización A la 4 season De Apex Legends Apex Legends Y la verdad es que me pegué Un viciote guapo Toda la tarde Y nada Al final nada Tengo que subir Tengo que volver a extremer Algo de Apex Legends Para que veáis el cambio De mapa y tal Por si es mola y tal Pero ya está O sea no No Igual que en su momento Cuando jugaba Smite Que tampoco os machacaba con él Porque yo que sé Es una cosa mía No porque no quiera Compartirlo con vosotros Sino porque No sé Lo siento como algo Mío Que no tiene por qué Compartir el resto del mundo Y tampoco quiero daros La machaca con eso Me parece que puede llegar Pero no llegas Tío Además está puesto De tal manera Que parece que puede llegar Pero no llegues No tengo el timing No llegas No sé llegar Si se puede subir No sé subir Es que igual ¿Te imaginas que estuviera Aquí arriba la bombilla Y ser incapaz de cogerla Porque soy manco? Es que me pienso Y si pudiese coger Esa bombilla y ponerla Pero no sé No sé realmente Dónde puede haber Una maldita bombilla Que poner ahí Vale pues nada Dice Necesitas una bombilla No tengo una bombilla Y lo peor de todo ¿Sabes qué es? Que no sé dónde encontrar Una maldita bombilla No giras que está ahí abajo Y te tienes que tirar No tiene ningún sentido Vale Por aquí es por donde he venido Y ya vimos Que por aquel lado Se puede bajar Lo que pasa es que Te metes en un embolado De cuidado Y ahora que no llevo mucha Ah Qué pena Y por aquí No No me atrevo Ya terminé muy abajo En el culo del mundo Y me perdí para volver Y me costó volver La vida y media Entonces Intentaría Lo que pasa es que Palmas fijo ¿Sabes? Porque fíjate Dónde está el corte Caes aquí Míralo Es que está hecho Para que no puedas pasar aquí Cabrones tío Por lo menos Para que te lo ahorres Para volver Y la otra vez Me caí para aquí Para abajo Y para volver Fue un tostón de cuidado Vale Pues la idea es volver Ahora Y no entretenerme más En lo de la bombilla Como tenemos que seguir buscando eso Pero sí que tengo ganas De construirlo Del Voy a comer esto Aunque sea crudo Macho No me vale De una mierda Pero yo que sé Vale Vale Lo había conseguido Tío Aquí me ha dado No Salto tarde El problema es que salto tarde Y el veneno este Es como el del caustic Tío Te ralentiza El cabrón Vale Me voy a curar un poco Y vamos a ir corriendo Por dios Que no me de sed Por el camino Que si no No llegamos hoy Me pego Otra hora de vídeo Solo para llegar al sitio Era por aquí Creo Maldito oso No quería tener que enfrentarme A un oso tío de noche Me da toda la pereza Además que creo que se me va a romper la lanza Más que bien el cabrón Toma Coño ¿Qué dices? ¿Y esa estampida que me ha hecho? ¿Eh? ¿Me ha dado? Me he quedado sin lanza Me voy Me voy Aunque me vaya persiguiendo Me da igual Me voy O sea, no lo voy a ganar Mira que me coge Que me coge No puedo huir No puedo huir de él Me pilla Rendir si reaparecer ¿Teníamos algo en el inventario? ¿No es verdad? Va, pues me da igual Rendir si reaparecer Mira tú Ay no Todo el equipamiento La mochila y todo Ah Eso sí que me ha dolido perderlo Fuck Bueno, da igual Te voy a meter un bocado Yo a ti Hijo de Walker Que me he cargado a tu hermano Y lo dejé aquí Como advertencia Pero seguís viniendo Hijos de fruta Vale Pues nada Ni tan mal Yo que sé ¿Puedo dormir? No No Se supone que ya es de día ¿Qué hora es? Porque yo solo veo una manecilla ¿Cuál puñetera hora es esta? Click Mira que tiene Tiene péndulo y todo How do you read the body? Vale, pues nada Simplemente vuelven a hacer Toda la equipación No sé si tengo Para hacerme la tontera Tengo 14 En este baúl Igual no tengo Pero bueno Como tenemos que volver a entrar A la isla Me da un poco igual Básicamente Iba así Porque no quería Pasar por la zona De hecho Si la putada Es que si me hubiera Si me hubiera llevado La otra lanza Lo reviento Porque la verdad es que La había metido ya bastantes Que penita Vale, vamos a coger El equipamiento El hacha La lanza Por si viene el tonto De las narices Vamos a pillar la caña Y vamos a pensar Y vamos a pensar En hacer Esto Como mínimo esto 25 de plástico Animal Mira Esto y esto 25 10 tablas Bueno, tablas no son muchas 10 tablas 6 de chatarra 6 de chatarra Y 2 tornillos 1 Vale Si no me rayo Casi que mejor Y otro tornillo Puedo hacer esto Ya lo tenemos hecho Y esto es Tal que así Esto es enorme Vale Lo puedo dejar Por aquí Y hacemos una prueba Con este mismo motor Por ejemplo Vale Tenemos esto aquí Vale Vamos a pillar comida y agua Porque estoy un poquito jodido Y ya que me he dejado La botella posta Pues aprovechémosla Pues me he dejado La botella posta aquí Para no perderla Y de hecho Por lo visto He hecho muy bien Porque habría perdido La La botella También Vamos a comer Porque me falta vida Vale Vamos a pillar el combustible Bueno Vamos a pillar chatarra Y vamos a hacer Tubos de esos raros Tuberías de estas extrañas Vamos a pillar esto Y vamos a hacer Tuberías Cuatro tuberías Cuatro tuberías Coño Tiene un forma Vale Porque puedes conectarlo En cualquier dirección Chachi Y se lo ponga Ah mira El lazo de puta madre Ni tan mal A ver ¿Cuánto sube El depósito Si meto Tres latas Vamos a ver Una lata Otra lata Las tres latas Casi el depósito entero Y me la ha generado Full Vale Ha bajado un poquito Iba a la mitad Así que ni tan mal La verdad Imagino que igualmente Poder seguir Si bajan Poder seguir alimentándolas ¿Ves? ¿Ves por lo que quería yo Ponerlo todo junto? Porque ahora nosotros Podemos pescar Pescamos Y podemos sacar Pues para que eso Se me acere ahí Como Dios Imagino que cuanto más grande Sea el pez Más subirá El depósito este De ponerle carne cruda Tendría que reparar Todo esto Buena Se ha roto Perfecto Madre mía Sube un huevo Y miel Ya no le queda Ya no me queda miel Es uno de miel Por cada vez Es uno de miel Solamente lo que gasta Gastas más Llenando el depósito De cosas Está atacando No parece Vale Mira como fermenta Ahí la comida Ecervescente Vale Pero ni tan mal ¿Sabes? Lo que no querría Es poner un depósito En cada sitio Imagino que con Lo que pasa es que Tengo cuatro motores ¿Se pueden poner tubos Unos encima de otros? Espérate Esto hay que verlo Si yo pongo Yo he puesto este tubo Y ahora Se pueden poner encima Y va hacia arriba Y se puede volver A poner encima Y sigue yendo Hacia arriba Ven aquí Tira por ahí Hombre Vale Se pueden poner Hacia arriba Y luego se pueden quitar Tal cual Anda O sea que puedo Subirlos al piso De arriba ¿Me ha dado solo uno? ¿Por qué? ¿Dónde está el otro? El otro se ha roto Me cago en su padre En su sangre Que he cogido el de abajo Y se ha roto El uno nada más Porque ahora Si hago la prueba aquí Cojo este Si cojo solo uno Lo he cogido mal Tenía que haber cogido De arriba Míralo Tengo los tres Pero yo había hecho cuatro Vale O sea que se pueden poner encima O sea que puedo subir Al piso de arriba Eso es una cosa Que me gusta bastante Entonces Si yo ampliar a cinco Para atrás Bueno ahora Ahora Eso ya lo haremos En otro vídeo En un siguiente vídeo Lo haremos esto así Si yo amplio cinco Hacia atrás Me da espacio suficiente Para meter esto Para meter Los motores Porque los motores Se ocupan realmente Ocupan tres Entonces la idea Es que tenga un poquito Por delante Y un poquito por atrás Para que no se queden Vendidísimos Si el tiburón Quiere dar por el Vale Entonces Realmente Raft Se ha sacado la mel No todavía Sigue cayendo ¿No? Sigue cayendo Sí Sigue cayendo Y gotita O gotita Vale Pues Bueno a lo que iba Realmente Raft Ya ha terminado Pero nada Haremos un poquito más Para dejar las cosas Un poco más Preparadas De cara A cuando actualicen Y poco más La verdad Tenemos una manera Fácil de conseguir comida Pero lo que no tenemos Es una manera De conseguir miel Y eso es un problema Entonces supongo Que inicialmente Iré tirando todavía De De esto De Esto se va a hacer ya ¿Verdad? Enseguida va a llenarse Del todo Creo Habrá que ir tirando Un poco Todavía Del De esto ¿Cómo se llama? Me salta la palabra Habrá que ir tirando Un poco Todavía Del Tema De Madera Y luego Cuando ya empecemos La siguiente temporada Pues conectarlo Todo O sea Dejarlo todo A punto de conectar Sin conectar Las últimas partes O sea Dejar todo El sistema De tuberías Puesto Eso lo haremos En el siguiente En el siguiente Directo ¿Vale? En esta ocasión Creo que lo vamos a dejar Así tal cual Y Y nada Resubiré este vídeo Para que lo veáis Y poco más Mira Que se ha llenado Y todo Voy a ponerlo Directamente allí Esto no me va a complicar No sé qué pasa Si cojo el depósito Y está lleno ¿Qué pasa? O sea Ahora está lleno Y yo ahora le doy a quitar ¿Qué sucede? Vale Recupero el depósito Y está vacío Ala Eso me ha jodido Eso me ha jodido mucho Pero bueno Nada más Gracias por haber estado Aquí conmigo Gracias por haberme acompañado Me alegro de que el director Se haya visto bien La verdad Me ha gustado Por cierto Voy a cambiar el filtro Y voy a Voy a salir del juego Un momento Guardar el mundo Menú principal No Vamos a salir directamente Voy a ponerme La luz Así me podéis ver Dios Que de luz Voy a quitarle el filtro Porque si no se ve Demasiada luz Así Más natural Vale Y nada Lo que decía Gracias por haber estado Por ahora se termina Lo que es la historia de Raf en sí Finiquitada Ya no queda nada más que hacer En cuanto a lo que es la historia en sí Por ahora Solo queda simplemente Ir avanzando poco a poco Entonces En cuanto a Más cosas que hacer Pues eso Ya hemos llegado a donde íbamos Iremos viendo Iremos viendo Quiero hacer unas cositas más Antes de terminar definitivamente con Raf Pero seguramente sea un directo O dos más Haremos y Ya está Me falta Empezar Lo que os dije Que quería empezar Que quiero empezar con The Witcher 2 Y The Witcher 3 Después He estado Lo he comentado en algunos directos He estado intentando Cambiar a He estado intentando Estoy intentando importar Ya la partida Pero claro La partida de The Witcher 2 No está terminada Pero sí que ya tengo cosas Y tengo un nivel 8 O algo así O 9 O por ahí creo que estoy Y no me la importa Bueno Espero que igual Necesite que el juego Este terminado Para poder importarla Puede ser Si no pues nada Vemos la historia de uno Y continuamos con el siguiente No pasa nada A ver si no tardan mucho Con el nuevo Pues la actualización Fue hace poco No creo yo Que lo hagan pronto La verdad Por desgracia Estaría bien Que lo hicieran pronto Pero creo que les costará También hay otra cosa Que os quería comentar Y es que Creo que dije En algún directo anterior Creo que comenté Que un amigo mío No sabía que jugaba Satisfactory Y me dijo Eh tío Pues busco alguien Que jugar Satisfactory Y tal Digo ¿Qué? Dice Satisfactory tío ¿Lo conoces el juego? Digo sí Digo yo juego Lo tengo Dice Hostia pues cuando quieras Jugamos No le da mucho por jugar De hecho me ha dicho Que no Que la estabilidad Con los demás y tal Pero viendo el twitter Creo que querían Hacer actualización La primera actualización Bueno la primera no La segunda actualización Porque la primera Fue la de los trenes Que fue la update 2 Y ahora quieren sacar Una tercera Que no sé Que coño Quieren añadir La gente lleva Mucho tiempo Pidiéndole tuberías De hecho De hecho Uno le pidió No sé No sé Qué dijo Por twitter Que dijo Va tuberías Para transportarte Y el otro Dice Tío Estás Putamente Loco Entonces es eso Creo que van a hacer La actualización De tuberías No sé En qué tier Lo meterán Pero la idea Es empezar Desde cero El problema Que me veo Es que si juego En la primera zona La primera zona Me la sé de memoria O sea Sé dónde están Todas las cosas Salvo que cambien La posición de algo Sé dónde está todo Entonces le va a quitar Un poco de gracia Pero Sería una buena manera De verlo todo Otra cosa sería Por ejemplo Meternos en la zona 3 Que tiene mucho Biocombustible Mucha biomasa Que puedes hacer Y tal Y podría estar bien También La otra Tiene mucha zona De construir La zona 2 Pero Lo que viene siendo Árboles y tal Están como a tomar Por culo O sea Es una zona Muy desértica Y no sé yo Entonces bueno Eso ya lo iremos viendo Pero si hacen realmente La actualización Quiero verla Quiero jugarla Y quiero Seguramente me meteré Yo primero Por mi cuenta Porque estoy jugando La experimental Y veré un poco Lo que han añadido Y luego ya Pues se le comentará Al chaval De oye En plan Escucha Si quieres jugar Si quieres jugar Métete Porque Porque yo voy a empezar A hacer directos Y voy a empezar A avanzar Si él quiere que venga Y si no Pues que venga Más tarde De todas maneras Como es un juego Como este Que a diferencia De este Que sí que tiene Una historia Y si entras a mitad Pues vas a flipar Bastante Satisfactory Y por ahora No tiene historia Entonces daría Un poco Lo mismo Si se entra a mitad De hecho Simplemente serviría Para ayudarte Un poco Con lo que tengas Por ahí Haciéndote Y que Mientras tú Estás haciendo La cadena De producción De De Yo que sé De De los ordenadores Por ejemplo Que es muy de Endgame Es muy de Tier 6 Creo que es O por ahí Como lo conozco De cómo empezar Creo que estaría bien No si Empezar Empezaría La cosa es Empezar en una zona O en otra Hay tres zonas Hay una que es Una pradera Tienes Zonas con árboles Tienes Tienes Extensiones grandes Donde poder construir Porque necesitas Muchísimo espacio Luego tienes La segunda Que es Como una especie De sabana Entre comillas Porque es una zona Muy pelada Muy seca Tiene vegetación Pero muy poca Y como al principio El primer combustible Que utilizas Es biomasa O madera Y tal No tienes Mucho acceso A ella Necesitas Llegar rápido Al tema De la electricidad Y tal Para poder A la electricidad Tocha O sea Me refiero A los generadores De carbón Al generador De petróleo Que son los que Generan Bien Y la otra Tiene muchísimo Biocombustible Porque es Una puñetera Selva El problema Es que esa selva Como es una selva No tiene mucho espacio Para construir Primero tienes que Deforestar mucho Para poder construir Y seguramente Al principio Igual luego puedas Terraformar un poco La zona En plan de Limpiar muchos árboles Pero claro Hasta que consigue La motosierra Va a poder tal Lleva tiempo Entonces Igual A ver Seguramente Coja la primera zona Que ya me la conozco Y vayamos sobre la marcha Y podamos ir más rápido Porque realmente Sigue en Early Access Y va a seguir mucho tiempo En Early Access Por desgracia Así que Cojamos la primera zona Para ir más rápido Y verlo todo Que podáis todos verlo Y poco más Entonces The Witcher 2 Continuar con Mighty Matt Portia Y Star Drew Valley The Witcher 3 Cuando termine El The Witcher 2 Y Muy importante El tema de Satisfactory Cuando salga La update En teoría La update Comentaron que Entre el 11 Y el 15 De este mes Estaría También dejó caer Que igual Se alargaba la cosa Pero bueno Eso ya lo veremos Más adelante Y ya está Así que Creo que por ahora En el canal Poco más que añadir Para los que no me conozcáis Tengo canal de Youtube Porque Loisa Sí que sé que lo sabe Pero veo que hay otra persona En el chat Y el otro día Cuando lo comenté Se sorprendió De que tuviera canal de Youtube Es un canal chiquitito Seiscientos Seiscientos Setenta Suscriptores Seiscientos Noventa Suscriptores O algo así Creo que tengo O sea Es pequeñete Pero básicamente Todo lo que hago en Twitch Lo resubo allí Y todo lo que no subo Todo lo que no hago en Twitch Está subido allí Así que Si queréis pasaros Pues bienvenidos Así que nada más Gracias por haberme acompañado Durante esta hora y diez minutos Que ha sido Ha sido cortito el directo La verdad es que pensaba Que iba a durar un poco más Y poco más que añadir Gracias por haberme acompañado Gracias por haber estado Y nos vemos en el siguiente directo Que mañana no será Porque tengo que ir al dentista O sea que otra vez Volveré a hablar raro El viernes o el sábado Seguramente haga directo Seguramente el viernes Más que el sábado Es más probable que lo haga El viernes que el sábado El sábado seguramente No habrá directo El domingo tampoco Y el lunes Otra vez haya directos Así que Nos vemos Lo dicho Gracias por haberme acompañado Y hasta el siguiente directo Hasta luego amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!